¡Buenos días! Feliz lunes, feliz nuevo vlog. Y esta semana solo va a empezar bien porque mirad el desayuno que me acabo de hacer. Como veis, no he podido aguantar y he empezado ya. Son tostadas de tomate, los bagels estos, con tomate y jamón. O sea, me muero. Isaac, por aquí también desayunando tostadas de mantequilla y mermelada. Pero es que, ¿sabéis las ganas que tenía de comer jamón? El desayuno perfecto. Bueno, voy ya camino al trabajo. Me encanta porque hoy voy como súper rosita. Este bolso es el nuevo de Aliexpress, que si no habéis visto el último haul, pues lo tenéis subido. Es el último que he subido. Y nada, me voy al trabajo, de lunes total. Hemos venido a comer kimchi chicken para dar la bienvenida a Isaac. ¡Os enseño! Este es mi kimchi chicken porque no me gusta el trigo. ¡Me gusta! Bueno, de vuelta a la oficina. Como habéis visto, hemos comido kimchi chicken, que es como una especie de, pues no sé cómo decirlo, una especie de sopa con los fideos estos como los del ramen, con cerdo, con tofu y tal. Muy típico aquí. A mí, como no me gusta mucho porque es un poco picante y bastante fuerte, es una comida como de olla. Pues yo me he pedido la tortilla que habéis visto enorme, con un montón de huevos. Y luego te pones siempre un cazo con arroz, que me encanta el arroz de aquí porque es estilo socarrat, así pegadito, me encanta. Y otra vez a la oficina. ¡Buenas tardes! Ya he salido del trabajo, estoy ahora mismo subiendo a casa y no sé qué voy a hacer. Ahora os enseño porque debería bajar a recargarme la tarjeta del móvil, que yo aquí lo que hago es pagar de cuatro meses en cuatro meses. Y justo hoy me toca. Entonces voy a ver si puedo recargarla y no sé si comprar algo para comer mañana, no sé. Ahora vemos. Bueno, me he cambiado y me he puesto modo cómoda, como podéis ver, porque he llegado con un calor horrible. Bueno, como os he dicho, he ido a pagar otros cuatro meses de tarjeta del teléfono y ahora estoy yendo con Isaías. Bueno, se llama Isaac, pero yo le llamo Isaías, ¿no? Rayéis y de repente cambio el nombre. Yo me tengo sin casa. Y él también tiene teléfono coreano. Vamos a ir a e-mart a comprar alguna cosa en el súper. Y poco más hoy. Iba a ir al gimnasio, pero como tenía que hacer lo de la tarjeta, que se me caducaba hoy y prefiero comprar ya así para toda la semana, pues ya mañana voy. Mirad qué gracia, me encanta ver a Isaac flipando con todo lo coreano, enseñándoselo a todo el mundo por videollamada. He estado flipando lo que es normal porque impresiona bastante, pero bueno, ya como que lo he normalizado todo y me encanta que venga gente y que de repente diga guau. Bueno, hemos venido al centro comercial que hay en mi barrio. Estamos en la planta 12, que es una biblioteca. En la planta 11, justo debajo, está lleno como de restaurantes y tal, así un poco de todo mezcla. Y luego todo lo debajo son tiendas, rollo el corte inglés, pues un montón de marcas y de tiendas de aquí hasta abajo. Y ya os digo, son 12 plantas. ¡Suscríbete! 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 un día más a mi sitio favorito y cada día el de más gente, porque ahora Isaac es un aficionado más a Daiso simplemente he venido a poner unas zapatillas pero es que tiene algo que atrae, es como un imagen, mirad que rápido aprende cuando quiere es que de verdad que en el Daiso hay de todo lo que te puedas imaginar pero es que de todo aquí la zona española de Imar, podéis ver un poco los precios bueno, murciana podéis ver un poco los precios pues ese paquete de jamón, por ejemplo, unos 5 euros ese es a la migual buena pinta, eh hemos venido a comprar totboqui bueno, ya estamos en casa, mirad que mezcla de cenas que hemos hecho porque hemos comprado el totboqui, este en un puesto kimbap que son lo que tanto me gusta que aún no lo he probado, y aquí una barra de espetec que me trajo Isaac, o sea mezcla de culturas buenas noches eh, nada, ya hemos terminado de cenar me acabo de pegar una ducha y básicamente voy a acostarme estoy haciéndome la skin care que por cierto estoy probando la crema esta que me compré la he probado solo pues desde que me la compré 3 o 4 veces y no puedo decir nada aún porque por lo menos ya no me deja la misma pesadez que la otra que tenía de levantarme con la cara así como muy pringosa esta se absorbe bien pero aún no puedo decir nada porque la he probado muy poco voy a acostarme por cierto, la serie de esta semana pues me voy a empezar la nueva temporada de Lock and Kate que es una serie como de llaves mágicas y tal que está en Netflix me he terminado el documental de Tamara Falco de la Marquesa y me he visto la película que no sé cómo se llama os la pondré por aquí que es como mis dos vidas o algo así de una chica que podría haber pasado si su vida pega un cambio en plan como que te enseñan sus dos vidas dependiendo de un hecho trascendental en su vida en fin, cómo me enrollo que hasta aquí el lunes mañana más buenos días feliz martes me encuentro aquí esperando el autobús que no me ha dado tiempo a grabar antes porque además voy tarde me he puesto por fin la camisa esta que me compré en Zara en rebajas me la enseñé en un hall porque como es manga larga me iba a asfixiar pero hoy que estaba así nubladillo ahora se llovió y tal pues yo creo que además es camisa espina no creo que me muera de calor así que eso me voy al trabajo y pocas ganas para comer me he traído pasta que me sobró el otro día pero me sobró muy poca esta que hice carbonara el domingo y anoche me hice así de manera improvisada como un grab de estos con lechuga maíz tomate y poco más así que al trabajo buenas tardes un día más camino a casa no sé qué voy a hacer voy a llegar a casa y digo porque es que no lo sé quiero ir al gimnasio pero por otro lado quiero estar esta semana tranquila así que no digo nada por si acaso bueno no voy al gym pero voy a subir una montaña finalmente no voy al gimnasio pero hemos decidido subir a una montaña que tengo detrás de casa que no sé si he enseñado por aquí por algún vídeo ya pero bueno os enseño un poco esto es la zona de la universidad de Iwa Women's University y como veis muy verde y muy bonita muy fuerte que íbamos subiendo de camino a la montaña y hay aquí un parque de lo más normal hasta que he visto estas colchonetas o sea hola un parque con colchonetas y por aquí se empieza la subida me muero que atardecer más bonito tengo detrás que rabia que rabia que aún no he llegado a la cima y me estoy perdiendo este pedazo de atardecer jolín llegamos por fin domingo Gracias por ver el video. 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 O sea, que salió del calor. Y justo hoy, que noto que hace fresco, estoy con la ventana abierta y se nota así menos calor, me he puesto vestido con tirantes. Pero bueno, me llevaré a una chaquetilla para ponerme encima y ya está. Aquí el calendario creo que funciona de manera distinta, entonces creo que justo ayer o antes de ayer empezó el otoño, porque se fijan en el cambio de temperatura. Cuando los termómetros cambian ya y no el calor, creo que es cuando se establece que es otoño o algo así me han dicho. No sé si estoy muy en el efecto. Vamos, que el calendario es distinto, que no empieza al mismo tiempo primavera y otoño, invierno y verano. Y además, ni siquiera para ellos siempre es en la misma fecha del año. Varía dependiendo de las temperaturas o algo así. Que me voy. Buenas tardes, acabo de salir del trabajo, he pasado un momento a hacer la compra. Como veis he comprado melocotones, que me apetecía así más fruta. El plan para esta tarde básicamente es quedarme en casa, porque iba a salir a enseñar más cosas a Isa aquí y tal, pero he decidido que hoy chill. Como es justo mitad de semana, hoy me quedo tranquila en casa, me apetece llegar, ponerme cómoda y verme una serie. Y ya mañana pues salir otra vez y el viernes y el fin de igual. Así que hoy ya poco más os voy a enseñar. Buenas noches. Como os decía, no he hecho absolutamente nada y ahora me dispongo a cenar. Os enseño rápidamente mi comida. Como quería gastar las tortitas estas de pajita que tenía, las he rellenado con lechuga, pollo y zanahoria. Aquí está cerrada. Y luego he cogido estas de vietnamita de papel de arroz y también pues lo mismo, lechuga, zanahoria y tal. Y a comer. Buenas noches, babies. Bueno, como veis, no he hecho nada más. He cenado. Bueno, sí he hecho. He dejado subido el vídeo de Aliexpress para mañana jueves. O sea, ya lo he dejado totalmente preparado en YouTube. Es la primera vez que voy con tanto tiempo de sobra. Encima estoy editando día a día este vlog desde el móvil. Como tengo el móvil nuevo, tengo muchísimo más espacio y puedo hacerlo. Así que hoy es súper productiva, ¿eh? Creo que ya a partir de ahora voy a empezar a subir vídeo todos los jueves y todos los domingos. A no ser que alguna semana vaya más apurada. Pero voy a intentarlo porque tengo un montón de ideas para subir vídeo aparte de los vlogs. Entonces tengo por lo menos para un mes o dos seguro. Así que a ver si se cumple. Pero bueno, que si no habéis visto mi último haul de Aliexpress, ir a verlo porque es justo el anterior a este vlog. Y nada, ya me he terminado la skin care y me voy a dormir mañana más. Buenos días, feliz jueves. Oye, se me ha pasado la semana súper rápido, ¿no? Que ya es jueves, me parece una fantasía. Voy camino a coger el bus para el trabajo. Y justo iba pensando qué locura cómo ha cambiado la temperatura de un día para otro en este país. O sea, el lunes hacía calor, humedad y eso, calor. Y hoy de repente me he despertado, voy por la calle, que son las 8 y media de la mañana. Y se nota ya ese fresco de por las mañanas. También es verdad que creo que hoy llovía, pero igualmente lleva lloviendo todo el verano y no hace este fresquito. O sea, es que hace fresquito. Así que oye, yo lo agradezco. Por primera vez en mi vida tenía ganas de que se acabara el verano. O sea, es la primera vez que me ha pasado algo así. Pero claro, si es verano con un montón de humedad, con un montón de calor, pero no tengo playa, ¿para qué quiero verano? Así que deseando que llegue septiembre. Y nada, a ver qué nos depara el día. Buenas tardes, ya he salido del trabajo y me he venido para la zona de Honde una vez más, que vamos a cenar por aquí. Pero antes he entrado al centro comercial que hay aquí en Honde, en la propia estación, y atentos a lo que tienen. Una de las plantas de este centro comercial es básicamente One Piece. Para los que seáis fans del anime y cosas así, pues os gustará. Yo la verdad es que no mucho, pero oye, que mola verlo, la verdad. Y por esa zona también es todo como más de anime también. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí la zona de comida, más anime y la tienda entera de Animate, que ya podéis imaginaros de lo que es. Y ahora camino a cenar, podéis adivinar dónde no, pues eso, no hace falta ni que lo diga. Así es como funciona, coges de aquí las típicas jarras metálicas de allí que son una maravilla y te la llenas y te la llevas para tu mesa, maravillas. Hemos venido a Baskin Robbins a por un helado de postre. Como no hemos comido suficiente en la barbacoa, pues más. Mirad todos los helados que tienen. Estos son los helados que nos hemos pedido, New York Cheesecake y este que es, mi madre es un alien muy famoso aquí en el Baskin Robbins y es pues mezcla de chocolates y lleva por ahí incluso bolitas de chocolate, o sea buenísimo. Buenas noches babies. Ya estoy en casa por fin. He llegado hace apenas 10 minutos. Me he dado una ducha, me he puesto el pijama y ahora estoy aquí en la cama que voy a acostarme por fin. Mañana me toca un día ajetreado porque tengo que ir a Daejeon, que es una ciudad que está como a dos horas y pico de Seúl, que tengo allí una especie de festival de vinos o algo así que me han encargado que vaya yo. Así que nada, un viernes completito. Me voy mañana pronto para estar allí pues sobre las 12 o así que es cuando empieza eso y me volveré ya por la tarde cuando termine. Así que también os enseñaré un poco. Es un festival muy famoso aquí en Corea de vinos, tiene pinta de estar guay. Lo único es eso que como voy sola y tal y encima es viernes pues jolín, da pereza. Pero seguro que es entretenido. Estaba pensando en quedarme en la ciudad aunque fuera una noche, pero la he estado mirando y no tenía así gran cosa para ver, entonces voy y vuelvo en el mismo día. Así que mañana os enseñaré, voy a hacerme la skin care y a dormir. Mañana más. ¡Buenos días! Como veis estoy ya directamente en el tren porque esta mañana pues obviamente me he despertado pegadísima y me he ido directamente a la estación y aquí estoy. Me esperan ahora dos horas de tren. Y nada, como os dije anoche me voy a un festival de estos de vinos en Daejeon que es una ciudad pues eso, que está a dos horas. Y ahora os iré enseñando a ver qué tal. Igual está guay, es bastante famosillo. Muy fuerte lo de las convenience en este país. En medio de los dos vagones del tren hay una convenience. O sea, una tienda de estas de 24 horas. Muy fuerte. Bueno, ya he llegado a Daejeon, ahora me falta llegar a lo que es la zona de la feria que no es aquí. Está como a media hora. A ver qué tal. Lo que me encanta de aquí es que por mucho que me haya ido a dos horas de Seúl todo es igual. El metro funciona con la misma tarjeta y todo funciona de la misma forma. Agradecida. Bueno, y aquí es donde se celebra el festival este de vinos. Vamos a entrar a ver qué tal. Y os cuento mis amigas chicharras siempre conmigo, como veis. Bueno, me acaban de dar mi copa para probar vinos como si a mí me gustara que la he lavado. Y mi invitación, a ver qué tal. Mirad qué gracia, la zona de lavado de copas para ir lavándola. Voy en búsqueda de vinos españoles. Aquí es la moto, la foto. Bueno, como os decía, no me gusta el vino y ya a los 10 minutos me he bebido como dos copas. Mal vamos. Y aquí en medio está la zona de Cata, por lo que he entendido. Ahí está todo el mundo. Entras y empiezas a probar todos los vinos que tiene. Y que como veis, pues no son pocos. Esto también es muy normal en la feria de vinos, encontrarte algo así. Hola. Hello. Acabo de salir un momento para buscar algún sitio para comer, que son las 2 y no he comido. Y eso aquí ya es tarde. Eso es la hora de la merienda. Voy a buscar algún sitio por aquí cerca para comer y vuelvo porque a las 3 hay algo. ¿Era alguna exhibición o el concurso como tal o no sé? Nada, la verdad es que esto está bastante bien. Es enorme. No sé si lo habéis podido comprobar. Sigo con mi copa. Me han dado también como una especie de bolsa por si quiero comprar algún vino. Cosa que no creo que haga porque es que no me gusta el vino. Me siento fatal porque me hablan de vinos y de cosas que cualquier persona normal sabría sobre el vino, pero yo no. Entonces me hablan de tempranillos, de cosas así. Yo en plan, ¿qué me estás contando? Pero bueno, me gusta que hay muchísima presencia española de vinos. Qué gracia que hay aquí como un parking de bicis, techado y todo, para que no te quemes luego el sillín. Pero es que mirad, tienen aquí para inflar las ruedas. Qué fuerte, me ha parecido súper gracioso. Vale, creo que he encontrado un centro comercial, así que aquí seguro que hay sitios para comer. Que por cierto, no sé quién vendrá importante aquí hoy, que mirad cómo está. Uy, no quiero pisarla, pero me toca. Bueno, es totalmente irremediable que me pierda cada vez que vengo a un centro comercial en Corea. Bueno, me bajo al B1, que es como el sótano donde se supone que pone food y estoy en una zona de muebles. Pero claro, es que como es enorme, pues hay food, pero muchísimo más para allá. Siempre me pasa igual aquí en estos centros comerciales. No sé si es que yo soy mongola o qué, pero me oriento fatal. Finalmente esto es lo que voy a comer. Y esta es mi comida tan sana de hoy. Hamburguesa con, no sé qué lleva, creo que llevaba pesto y no sé si esto es queso o no. Las patatas llevan como una salsa de trufa. Y esta hamburguesa es demasiado grande y no sé cómo me la voy a comer, tengo miedo. Yo no me puedo meter esto en la boca, mirad el tamaño. Demasiada fritura. Es too much. Definitivamente un fail de comida. Me he dejado aquí prácticamente todo el pollo porque me estaba dando angustia. ¿Os ha pasado alguna vez que estáis comiendo algo y conforme lo coméis sabéis que os va a sentar mal y que os está sentando mal? Pues eso me pasa a mí aquí cada vez que pido hamburguesa de pollo. Ni siquiera sabía que era de pollo. La he pedido porque era de pesto, que me gusta el pesto. Y nada más darle un par de bocados he dicho no. Y la he dejado ahí y entonces me he comido el pan con el pesto. Y la patata se estoy cogiendo también, pero fatal. O sea, un fail de comida. Me lo como y se nota que está muy frito, no sé, no me está molando. He salido del centro comercial y voy de vuelta a la feria. He comido fatal. O sea, al final ni me he comido la patata ni me he comido la hamburguesa. O sea, malísimo, malísimo. Y además es eso, no me he comido ni un cuarto de toda la bandeja. Pero bueno, que voy a dar otra vuelta por la feria esta y enseguida pues me iré a coger el tren otra vez de nuevo. Que encima, entre que son las 3 de la tarde, estoy recién comida. Hace sol. Me está dando un sueño. Que jolín, ahora en el tren intentaré dormirme porque de verdad que me está dando toda la pereza. Buenas tardes. Ya estoy en la estación de Daejeon para coger el tren a Seúl. Y la verdad es que estoy cansada. Lo bueno es que el tren de ahora es solo de una hora. Bueno, lo bueno. Hubiera estado bien que fuera de dos para dormir un ratillo, pero bueno. Entonces eso, sale el tren a las seis y media. Me queda una horilla. Voy a ir viendo qué andén tengo que ir y todo eso. Y deseando llegar, la verdad. Pero bueno, un día muy interesante. Vale, estoy flipando porque en la estación de tren hay una máquina de maquillaje. Por si te da una urgencia de pintarte los labios a última hora. También hay un sitio para cargar los móviles, pero esta vez te lo cobran. Ahí lo veis, no sé muy bien cómo es el precio, pero entre 1 y 2 euros. Y se supone que lo pagas aquí con tarjeta y lo metes en una de estas cajitas. Muy fuerte el señor de la basura recogiendo la basura y reciclándola. O sea, la coge del cubo, como estáis viendo, y luego ahí arriba la separa. O sea, muy fuerte la concienciación que hay aquí con el tema reciclado. Me parece muy bien, eh. O sea, yo me quejo, pero me parece muy bien. También os digo que sería más lógico poner la zona de reciclado directamente para que la gente lo haga y no lo haga este pobre hombre. O sea, en vez de haber solo una basura ahí, pues podrían haber tres de plástico, cartón y desechos o yo qué sé. ¿Hay gente o no hay gente? Bueno, ya estoy en la estación de Seúl y me encanta que en el suelo me ponga por donde tengo que ir para coger mi línea de metro. O sea, facilidades. Bueno, estoy ya en Honde, ya he llegado a Seúl y ya he llegado a Honde. He quedado aquí con Isaac y con unas amigas para cenar un día más en Honde. Espero que no sea barbacoa coreana, solo pido eso. Así que ahora os sigo enseñando. Un día más he venido a Plant, mi vegano de confianza. Hello babies, buenas noches. Oye, que ya se me ha olvidado totalmente grabar. O sea, he estado básicamente en Honde, nada nuevo, ya os lo conocéis mejor que yo. Y nada, hemos dado una vuelta por allí, nos hemos tomado algo, nos hemos sentado un rato a hablar. O sea, nada. Y me he venido a casa, lo que pasa es que se me ha hecho súper tarde, porque hemos tomado de por sí tarde, nos hemos puesto a hablar y, pues ya me veis. Cuando me pongo a hablar, pues no paro. Así que me voy a dormir. Mañana es sábado, mañana quiero hacer cosas todo el día. Así que mañana os sigo enseñando. Hasta mañana. ¡Buenos días! ¡Feliz sábado! Podéis ver la maravilla de día que hace, que estoy aquí enfrente de la ventana y me está dando todo el sol. Bueno, acabo de desayunar, me acabo de duchar y me voy a ir a dar una vuelta. Vamos a ir a la zona de Myeongdong, que es donde están todas las tiendas, a dar una vuelta por allí. Y, no sé, ahora vamos viendo. Os venís. Hello, hemos venido a la zona de Myeongdong. Ya me he comprado unos vaqueros. En fin, no tengo remedio. Y vamos a dar una vuelta. Me encanta esta zona porque siempre está llena de puestos de comida típica de Corea. ¿Queréis flipar con este pedazo de Daiso? Todo eso es un Daiso. O sea, hola. Bueno, ¿y qué me decís de este pedazo de E-Mart de dos plantas? Que parece esto un museo y una tienda de conveniencia normal y corriente. ¡Maravilloso! Play out with yourul Delicando con estosSPXX. ¡Máximo! ¿Qué estás contando? Es muy fuerte. ¿Qué es esto? Hemos comprado este egg bread Que es como un huevito como veis Y luego lo de debajo es como un pan dulce Y es súper típico en los puestos de aquí Y está buenísimo Mirad, así es como es Como veis es como huevo cocido No llega a ser frito Y esto es como un bizcochito muy bueno ¡Qué mal! Bueno, vamos ya de vuelta a mi zona Vamos a comer en Squarebox Bueno, hacía tiempo que no os enseñaba Squarebox Vamos a comer algo por allí con unos amigos Y nada, ya he venido a mi hondón Le he enseñado un poco la zona a Isaac Me he comprado mis pantalones Y feliz Hello Bueno, me he perdido máximo Lo último que habéis visto que ha sido la comida Pues básicamente después Nos hemos dado una vuelta por aquí debajo Me he subido súper pronto Rollo a las 4 Y me he quedado durmiendo Bueno, me he duchado Y me he puesto cómoda así Me he quedado en la cama Y me he quedado durmiendo Y habíamos quedado a las 7 y media Y habíamos dicho Venga, a las 7 y 7 y media nos vamos Que vamos a Itaú Y mirad la hora que es Y ahí he visto el ojo ahora Y esto que era de noche Y le he dicho Ey, ¿qué hora es? ¿Qué ha pasado? Total Pero bueno Me estoy echando así un poco de polvos Sin echarme base de maquillaje y nada Porque es que me da pereza ya Entre mascarilla y todo Y me voy Vamos a ir un rato a Itaú Que vea Isaac la noche en Corea Y poco más Ahora seguimos retransmitiendo Bueno, y así es como me voy Este es el pantalón que me he comprado Que llevaba tiempo queriendo unos vaqueros anchos Solo tengo rollo negros anchos Y mi top, mi bolso Aliexpress Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Hola, bebés! Ya estoy en casa. Bueno, básicamente hemos salido un ratillo de fiesta y ya he vuelto. No me he querido volver más tarde porque como me tengo que venir en autobús, pues o te vienes a las 2 o te vienes a las 3 y media. No hay término medio, así que he preferido venirme pronto que mañana más. Y bueno, lo que habéis visto es ItaWon, que es donde más me gusta salir porque está súper ambientado. Y nada, muy guay. Voy a desmaquillarme esta cara que llevo y me voy a dormir. Mañana más. ¡Buenos días! ¡Feliz domingo! Me he despertado hace un rato, he puesto una lavadura, estoy recogiendo y tal. Pero bueno, que tampoco me he despertado muy temprano, como a las 12 por lo menos. Ayer, entre una cosa y otra, pues no sé qué horas me hice para dormir. Pues a lo mejor las 4 de la mañana o 5 fácilmente. Apenas di información sobre nada. En fin, los pantalones que os enseñé que me compré, pues son así rollo anchitos vaqueros que tenía ganas de tener unos. Es la primera vez que encuentro unos que me queden bien porque como son anchos, pues a veces se me quedan muy anchos de arriba y más ajustados de la cadera. Bueno, en fin, un drama. Entonces estos me dió mucha rabia porque los encontré. Me encantaron cómo me quedaban. Lo que pasa es que son de una tienda de aquí de Corea que se llama Top Ten. No sé si está también en algún sitio, puede ser. Lo que pasa es que eran carísimos. Me los probé hace como un par de semanas y costaban 50.000 bonos, o sea 38-39 euros. Y no quería comprarlos tan caros porque no era algo que necesitara sí o sí. Era en plan, me apetece tener un pantalón ancho, sin más. Total, que ayer cuando fui a Miondón y volví a pasar, volví a entrar a verlos y estaban un poco rebajados. Entonces me costaron al final menos de 30 euros, 30 euros. Y ya pues me los compré. Porque es que me venían muy bien. Es verdad que no es que los necesitara, pero quería unos pantalones anchos, vaqueros, para el fin de semana y tal, ir cómoda y cosas. Cuando se me mete algo que quiero en la cabeza, me los tengo que comprar. En fin. Y nada, hoy va a ser así chill, de domingo como siempre. Vamos a comer aquí en casa cualquier cosa que pillemos. Y ya pues a lo mejor salimos a tomar un café, a dar una vuelta o tal, porque es verdad que hace muy buen día. Bueno, ya he terminado de hacer la comida. He hecho otra vez hamburguesa con queso, lechuga y cebolla. Y aquí, de lo que me trajo Isaac, que aún me queda. Buenas tardes. Finalmente nos ha costado, pero hemos salido a dar una vuelta. Básicamente hemos comido y nos hemos tirado toda la tarde en la cama. O sea, gandulería máxima. Y tampoco es que nos recogéramos ayer tardísimo, que dormiremos dormido. Pero, en fin, nada, me he dado una ducha, me he puesto en plan cómoda y vamos a andar un ratillo por aquí abajo. Vamos a ir a dar una vuelta a la Universidad de Johnson, que es muy famosa por aquí. La tengo además justo debajo. Y os voy a enseñar un poco así que mona y ya cierro el vlog. Bueno, casualmente está en obras, así que os pondré por aquí una foto para que os hagáis una idea de lo bonita que es. Pero bueno, mirad alrededor. Tiene un ambiente súper guay. No sé por qué siempre vengo aquí de noche, con lo bonito que tiene que ser de día. Bueno, babies, ya habéis visto la Universidad de Johnson, o lo que hay ahora mismo de ella. Y ya está, yo voy a terminar aquí. Ahora mi plan es ir a casa, cenar, no sé ni qué cenaré. Igual me hago un vaso de leche con cereales, no tengo ni hambre. Y hasta aquí el vlog de esta semana. La semana que viene va a estar muy guay porque me estaréis viendo preparando todo el tema del siguiente viaje que tengo, que os dije que me voy de viaje. Así que nada, atentos al siguiente vídeo. Intentaré subir vídeo también interesante el jueves. Y nada, muchas gracias por verme. Nos vemos pronto con el siguiente vlog. Adiós.